Muy buenas robichonas y bienvenidos a un nuevo video de Saugame en el canal Estamos en la tercera parte del Youtuber Saugame 3 Youtuber Saugame 3 Tercera parte, creo que va a ser la última de las partes Porque aunque es probable que sea un poquito larga esta parte Porque tengo aquí un montón de cosas y un montón de puzzles todavía por hacer He estado leyendo vuestros comentarios Y creo que tengo todo más o menos en la cabeza un poco desperdigado Pero creo que lo tengo chicos Like a tope para más Saugames en el canal No se os olvide ese pedazo de me gusta porque a lo mejor hay una cuarta parte No lo sé, no lo sé todavía Así que atentos al video a ver si al final hay o no Vamos a continuar, estábamos por la zona esta del Joker Pero antes del Joker todavía con este Youtuber tenemos una serie de cosas por hacer En la zona esta de lo de Annabelle Y de hecho el Sonic.exe me habéis dicho que es este disco que está por acá chicos Este disco supuestamente es el de Sony Que luego tenemos que irnos al ordenador del Youtuber este con el sombrero Y jugar al Sonic.exe y hacer otro puzzle ahí Chicos si sois nuevos ya sabéis Suscribiros para no veros ningún video más activo La campanita de las notificaciones la que tiene las torquetas encima Porque si no Youtube no te avisará de ningún video Y si has llegado nuevo a esta parte y no has visto los anteriores En la descripción estarán chicos Vamos a ir a por ello Vamos a irnos acá abajo por ejemplo Era, si era aquí, era aquí Y necesitábamos lanzarle algo a la monja No recuerdo el que era Voy a, a ver, era, era, era A la pintura, la pintura Vale, perfecto Espero que esto te refresque un poco Toma ya Y ahora cuando esto estaba oculto Podía escribir con la máquina de escribir Al parecer muy antigua Pero hay que ponerle papel, ¿no? Ah, no tengo que ponerle papel este Un momento, era este, ¿no? Así Vale, perfecto Ahí está Y está encantada, men Lo hace solo Vale, vale, vale Lo hace solo Tenemos aquí una Una Cuatro X, dos X, X, uno Tres No sé si es cuatro, dos, uno, tres La combinación que necesito Porque la X no sé qué significará Cuatro, dos, uno, tres Vale, cuatro, dos, uno, tres Cuatro, dos, uno, tres Vamos a intentar Es la combinación de esto Según me habéis dicho Cuatro, dos, uno, tres Vale, un momento Uno, dos, tres Cuatro Dos Uno Tres No No, tío Vamos a hacerlo de la siguiente manera Igual es el orden de las teclas ¿Vale? Uno O sea, sería La Espérate Acá no son todas las teclas Vale, vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Luego la tres Vale, espérate La seis Luego la tres Ok Luego A ver, a ver, a ver Espérate, espérate La seis Luego la tres Un momento, un momento Que no, no es fácil Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Uno, dos Tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y dos más Y la primera Vale, lo hice Perfecto Vale, y se abrió esto Y tenemos otra llave Y esta llave debe ser Me parece Si no estoy mal Es la llave que abre Abre a Anabel Una llave muy peculiar Entonces, ahora Si abrimos aquí A la muñeca Anabel Supuestamente nos va a atacar ¿No? Tiene pinta Ojo Al momento Que no Que podía No Dice Para derrotar la malada Anabel Y te harás rapidez, agilidad Y armar una trampa Con mucho ingenio Oh, una trampa, men Vale, aquí había una flecha No sé si os habéis dado cuenta Eh, os ha dado tiempo Pero hay que hacer una trampa Vale La llave no El papel no Las notas no creo Esto no Vamos a empezar a hacer lo típico De hacer esto así por todos lados A ver si aparece algo por acá Vale, esto ha funcionado Vale No sé si habrá falta algo más Ya que estoy Pues lo pruebo todo, colega Ya, el chicle ¿Para qué se le da el chicle, tío? Esto, ojo Vale, no creo que no he hecho nada Ojo Vale, a esto también Yo creo nada más, ¿no? El resorte este Por aquí nada Por aquí nada Oh, vale No he hecho nada Vale, vamos a abrir entonces Hemos puesto dos cosas, chicos De todas las que teníamos Ahora, aquí la flecha Fijaos Me agacho Ahí está Vale Vale Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Vale Oh Dios Ahora entiendo Por qué la tienen encerrada Porque es una loquilla Vale, vale, vale Ok, ok Hasta ganar En loquilla en comentarios Así que si le hago Esta parte del vídeo Va Perfecto Vamos a agarrar Sonic.exe Perfecto Ahora vamos con el compañero este Vamos a poner Sonic.exe Ahí estamos Perfecto Tenemos el hack Recordadlo Y vamos a jugar, chavales Vale Entonces ahora Supuestamente Ojo Vale, nos ve Viene Sonic acá Y nos ataca ¿Y qué tenemos que hacer? Saltar Vaya, hombre No me ha dado tiempo Vale, creo que hay una forma Muy simple de esquivar Dos ataques de Sonic Creo que había que saltar O algo, ¿no? Creo que sí Creo que sí Vamos a volver Ah, no Hay que volver otra vez A meter esto Ahí se ha dado cuenta De que estamos acá Y saltemos 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 Vale, perfecto Bien, chavales Vale, ahora supuestamente El hack nos iba a dar tiempo A seguir jugando aquí ¡Ah! Ocho segundos, men Vale, el queso La manzana Al queso, el queso, el queso Vale, el queso ha sido suficiente Ya, qué rápido, ¿no? Y la manzana y el silbato Y todo ¿Para qué me valen entonces? Vale, ha sido lo primero que había Vale, el queso ¿Y ahora qué? Manzana Silbato ¿Y ahora qué? ¿Sigo jugando o qué? ¡Ah! ¿Qué viene? A ver, chico Ojo, ojo Espérate, espérate Vale, tiene pinta Que me van a ayudar, ¿no? Vale, perfecto ¡Bum! Acabamos de derrotar A Sony.exe, creo, ¿no? Vale, no ha sido difícil Este, este ha sido bastante Bastante simple Gracias por liberarnos, amigo Ahora nos aseguraremos De que Sony.exe Ya no pueda atacar A nadie más ¿En serio? A mí me mata a Sony.exe Para siempre Hasta pronto ¡Oh! Y se lo llevan Vale, se han quedado Dentro del ordenador ¡Perfecto! ¡Oh! Vale, tenemos nuevas cositas Tenemos otra soga, ¿no? ¿Otra soga? Muy bien Que es como la que teníamos antes Cuando la usamos donde Lili Tenemos un sombrero de copa Y unas tijeras Vale Un sombrero de copa Y unas tijeras Vale Si mal no recuerdo ¡Ojo! ¡Slendy! ¡Alma la leche! Ojo, un momento, un momento Un momento Quiero agarrar la nota, tío No, pero claro Me va ¡Me va a estrozar la vida! ¡No! Me ha tocado el tema Para en cuanto te vea Tal vez puedes evitar Que esto suceda O sea, puedo evitar Que a lo mejor no me vea Si uso esto Si me pongo el sombrero No, ¿verdad? Si me pongo el sombrero No ¡Ah, espérate! Agarrar Toma Toma, Slendy Para ti Ver Vale, son las ocho notas De Slenderman Y si las damos a Slendy No, me imagino Bueno Voy a ir a lo que Creo que necesitaba hacer Ahora Creo que era acá En la parte de Esto me lo puedo llevar ¡Ah, sí me lo puedo llevar! A lo mejor lo vuelvo a necesitar Espérate Esto no me lo puedo llevar Esto ya no lo necesito Se puede ver Observar Vale, no hay que hacer nada Vámonos para Acá creo que era Sí Tenemos que irnos Donde el Joker ¿Vale? Y creo que hay que poner Una serie de cosas Un momento antes de entrar ¿Me suena? No, ¿verdad? Me lo estoy inventando Me lo estoy inventando Literalmente Vale, vamos para acá Creo que ahora Tenía que trolearle Es decir Eh, rompérselo Creo ¿Rompérselo? ¿Era con el patinete? ¿Con la soga? Vale, ya está ¿Era con la soga? Mi pistola de bromas preferida Harley Enseñale a Mark Con y buenos modales Ojo Ojo Espérate Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo La soga ¡Ojo! ¡Lol! ¿What? Vaya tela, men Deberás encontrar la forma De proteger tu cabeza Sin perder la elegancia Vale La elegancia O sea, me tengo que poner el sombrero Vale Me tengo que poner el sombrero Vale, vale, vale Tiene toda la pinta Entonces, vale Avanzamos por acá Saca aquí la esta Le damos con las tijeras Creo que ya lo hemos hecho Dale Venga, avanza Dale Dale Es un poco raro esto, eh Dale ¡Vamos! Vale, perfecto Le pongo el sombrero Vale, perfecto El sombrero puesto Voy a tirar la soga Que la hice antes La tiré, vale Y ahora ya está, ¿no? Vale, venga Harley, dame la cabeza No, pero necesito Habrá que ponerse algo en la cabeza, ¿no? Eso igualmente me va a destrozar la vida Recuerde que los magos guardan Cosas en el sombrero También pueda intentar algo parecido Hay que meterle algo al sombrero Vale, espérate El skateboard No, las tijeras No, que las necesito Ya me imagino que tampoco Las estas saltarinas, no La madera circula con un resorte Amigo Vale, vale Ya está, ya está, chavales Vale Ahora sí que lo tengo Volvemos a avanzar todo Eh, le cortamos esto Corta Corta Las tijeras Vale, perfecto Ahora Ponemos el sombrero Ponemos la soga Vale, ya está, ya está, ya está Creo que ya está, ¿no? No creo que Creo que no puedo hacer nada más Venga Dale, Harley Dale fuerte, compañera Pum, vaya Oh A matar Joker, men Vale, perfecto Ahora ¡No! Cachis en la mar Tu estrategia es buena Solo falta el factor evasivo ¡Ah, que me tengo que marchar! ¿Y cómo me voy, tío? Dios, nos mata O sea, me tengo que marchar Pues es lo que me falta, ¿no? Marcharme, o sea Simplemente irme para acá Cuando, cuando me toque, ¿no? ¡Me pega ahora! Vale, me voy, me voy ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¡Ay, que tengo la flecha aquí! ¡No la había visto! ¡Uy! Justo, men Justo derrotamos al babblado Guasón Yo soy durante Harley Vale, 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 vale Perfecto Madre mía Vale, tenemos una nueva sala Ahora, ojo Tenemos aquí un mapache No sé qué es eso Tenemos acá una argolla de metal Y tenemos por acá Un plumón de color negro Vale, el plumón de color negro Si mal no recuerdo Me habéis dicho Rubi, tienes que pintar las cajas Antes de enfrentarte al Terminator Me imagino que pueda Vale, que sí Que quiero pintarlo primero ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí estamos, chavales Vale, perfecto El disfraz no es el lugar indicado Vale, y ahora esto era de Manolo, ¿no? Manolo, 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 Manolo Vale, perfecto Oye, en este vídeo no estoy saliendo, tío Pero es que creo que me ha pasado ya mi parte Vámonos Ujo, que casi la lío Vale ¿Por qué, Man? Oye, póntelo, Man ¡Por favor, póntelo! Buena idea, pero tengo que poner algo De poder adherirlo a la caja El chicle He puesto la antena de televisión acá Para ponérselo en la parte de arriba Fijaos que sale eso El chicle Vale, vale, vale Perfecto Tengo esto acá ¿Esto no tiene que ponerlo? No Esto hay que combinarlo ahora Vale, buena idea, pero Hace falta hacer algo más Todavía falta algo Vale, todavía no me lo puedo poner Hay que ¿Cómo hay que pegarlo ahora, tío? ¿La argolla? Amigo, las tijeras le he hecho unos ojos Ahí está Ahí está Ahí está Usar ¡Oh, oh, oh! Perfecto ¡Madre mía! ¡Hola, señor Terminator! Parece que eres un robot Así es Esto no lo estoy viendo porque está en mi cabeza Pero bueno, os lo leo yo Así es Soy un robot ¿Qué modelo eres? ¿Modelo? Ah, sí Claro, ahora te digo BMW 6000 Nimbus 2000 Youtuber Sao Game 3 Hombre, evidentemente Youtuber Sao Game 3, ¿no? Y-T-S-G-3 Youtuber Sao Game 3 Eh, 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 eh Que raro, se supone que Youtuber Sao Game 3 es un modelo Muy moderno Y la verdad que no parece Nada moderno Las aparentes engañan Mi estimado T-800 Bueno, ¿qué quieres? Tengo información importante Para ti Me dicen que John Connor Está escondido en el horno Que está detrás de ti ¡Oh! No puede ser Ya revisé allí dentro No había nada Tal vez no buscaste bien Bueno, iré a buscar una última vez Espérame, ya regreso Qué fácil de engañar Es Terminator, ¿no? Vale, perfecto Ahora hay que cerrarle, ¿no? Me imagino Le cerramos, le cerramos, le cerramos Le cerramos Vale, le pone ¡Hola, hola, hola! Que le vamos a cocinar, ¿no? Ojo, me acabo de dar cuenta Que aquí hay un gancho ¡Ojo! Que hay un gancho acá ¿Dónde está el mando del gancho? El mando del gancho El mando del... Acá, no Acá, acá El mando del gancho ¡Lo tengo! Recibido tu merecido ¡Gancho, gancho, gancho, gancho! ¿No es así, men? ¿Qué tiene pinta, tío? ¡Gancho! Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale Ya me sonaba a mí Y ahora... Cuidado que me va a matar Que me va a matar, que me va a matar Uf, que me estoy conmigo a pillar ¿Vale? Ahí, ahí Le lanzamos al ácido este, ¿no? ¡Muere, Terminator! Es como aceite hirviendo Vale Ah, no Debe ser algo nuclear Ok Ya lo tenemos Perfecto Adiós, señor Terminator Y vamos para aquí abajo Y tenemos Esto parece pegamento ¿No es una cola? Pegamento extra fuerte No fuerte Extra fuerte Nos hubiera venido bien antes Ese compañero En vez del chicle Nos hubiera venido bien antes Vale, tenemos entonces Una soga Pegamento extra fuerte El rotulador La argolla de metal Eh... ¡Ah, es un hurón! Vale, no me he dado cuenta ¡Vaya, un mapache! ¡Ja, ja, ja! Vale Eh... La nota esta Vale, me falta, me parece que dos puzles Para terminar Me imagino que ya pueda finalizar este puzle Y es poniendo aquí el hurón Vale, un momento Ahí está, ahí está, ahí está Eh... Cuando escuches gritar Entra al otro cuarto Estoy segura que... Vale, vale, vale Esto es fácil, esto está chupado Vale, entonces Vale, fácil Easy, 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 pisi Venga, por favor ¡Vamos, texto! Ahí está, ahí está, ahí está Eh... Ahora me imagino que... Básicamente me van a encerrar Y después de un momento puedo gritar ¡Ay, ay! Por eso puedo clicar acá Vale, vale Puedo clicar acá Ahí está ¿Vale? Ahí está, perfecto Nos desatan Y en esta palanca Me imagino que tenga que hacer algo Otra vez la soga Un momento, la soga ¿La soga? Como en todas las palancas He usado sogas Eh... Está intentando escapar un momento Cuidado que no me estaba dando cuenta ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Hay que lanzarle el pegamento El pegamento El pegamento El pegamento ¡No, men! ¡No, men! ¡No, el pegamento! ¿Qué hay que hacer, tío? No sé lo que hay que hacer ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿What? ¿What the fuck? Vale Pégale, pégale, pégale ¡Men! ¿Qué tengo que hacer, colega? No me estoy enterando de nada ¡Ay, ay, ay, ay! El pegamento ¡Ahí está, ahí está! ¡Madre mía! El puce me ha costado un montón Vale, menos mal que me habéis dicho en comentarios Como había que hacerlo, eh Menos mal que me lo habéis dicho Espero que no me lo habéis dicho Porque te derrotaremos igual No es necesario que lo digas Solo teníamos esta oportunidad Para tomar esos lugares Fallamos Así que regresaremos a la dimensión De los creepypastas Adiós Bueno, pues adiós Sepira Adiós Algo me dice que lo podremos saber Tarde o temprano Gracias por rescatar Me lamento a decirte Que también debo irme El me hablado muñeco Me advirtió que desaparecería del juego Una vez te haya descartado ¡Oh! Estoy seguro de que Lograrás ganar el juego Vamos al final ¡No, espera! El puño comandante Se ha subvenecido Vale, básicamente Llegamos de perder al compañero Y lo que vamos a hacer es Irnos a esta sala que ha salido acá Y tenemos Tenemos Chinchetas Tachuelas Vale, perdón Se levantan Esto es un agujero portátil ¡Me encanta! ¡Me encantan los agujeros portátiles, tío! Oye, portátil Y una manta ¿No? Un abrigo, una manta Algo así Una capa De invisibilidad Vale, perfecto Ya está Ya está, ya está, ya está Ojo, un momento Que creo que es el último puzzle ya, ¿no? Lili ya hemos terminado Conmigo ya habíamos terminado Creo que mi personaje Era el que más cosas tenía, ¿eh? Me gusta Inca Games Me gusta Esto creo ¿What? ¡Está bugueado, men! ¡Hay dos manos ahora! ¡Mira, está bugueado, tío! ¡Me cago! ¡Tol bugazo, tío! Vale Esto Ah, vale, aquí estamos Vamos Capa de invisibilidad Me la pongo, ¿no? Usar Vale, perfecto Soy invisible Puedo, puedo pasar, ¿no? Vale, perfecto Espera, ¿puedo agarrar esto? Un momento Espérate Capa de invisibilidad otra vez Un momento, usar Vamos a agarrar esto ¿Lo puedo agarrar? Vale, si soy invisible Podré, ¿no? ¿What? ¡No, no, no, no! ¡Que soy invisible! ¡Claro! Porque la nota sí que se ve Vamos a dejar la nota Entonces para el final A ver qué podemos hacer por acá Tenemos acá ¿Qué es esto, tío? Tenemos los arbolitos Y Albo la liche ¿Y qué tengo que hacer ahora? El agujero portátil ¡Ah, vale! Estoy usando los arbolitos Que tengo, men Las chinchetas Las chinchetas No valen para nada, ¿no? El color negro No, las notas del Zederman Un momento Ver, agarrar ¿Qué he hecho? No, agarrar ¿Vale? Buena idea Pero falta hacer algo más ¿Qué falta hacer todavía, men? ¡Ah! Combinarla con las chinchetas Ocho chinchetas Ocho notas ¡Vale! ¡Perfecto! Agarrar Y usar ¡Ojo! Vale, 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 vale Ojo, espérate ¿Qué acaba? Acaba de perder el Zederman Las... Los tentáculos ¿Por qué? ¿What? Vale, no ¡Ay! No, men Me falta algo, colega Vale Aún cuando el Zederman Ha sido obligado Es muy peligroso Una trampa Podría ayudarte A liberarte del ya Pero ya la trampa está Ah, vale Falta algo Hay que poner algo aquí Espérate Pegamento ¡No, no, no! ¿Qué he hecho? No, no Hay que poner algo acá, eh Un momento Eh... La linterna Eh... Necesitaría una cuerda O algo así, ¿no? No tengo cuerdas ¡Ah! Igual, espérate, espérate Un momento, un momento ¡Ah! Me puedo llevar la cuerda De antes, men Aquí, aquí Ya está, ya está, ya está La cuerda, la cuerda Faltaba la cuerda Que no la tenía, no Me estoy confundiendo Acá Estamos What the fuck ¡No, no, no, no! Vale, ya está, ya está ¡Jijijiji! Se ha confundido esto Vale Ahí, la cuerda Atamos la cuerda por acá Ahora sí, ahora sí, chavales Entonces, ahora Ponemos las notas Ahí está Las polvamos en los árboles Y ahora va a venir el Slendy Todo motivado Vale, por alguna razón Aquí pone 7 En vez de 0 Debería haber puesto 0 Vale, ok Ahí está Se va a caer Se cae, se cae, se cae Cuidado, cuidado, cuidado Compañero Abajo Ahí está ¡Derrotemos a Slendyman! ¡Perfecto! Vámonos a agarrar esto ¿Y esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Un papel con figuras geométricas ¿What? Vale Eh... 1, 2, 3, 4 Derecha, derecha, derecha Abajo Eh... What the fuck ¿Qué es esto, men? Vale, tengo que Esto es una correspondencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 ¡Oh, son los mismos! Es lo de antes, es lo de Lily 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y luego 9 y 9 Vale, pues entonces tengo que irme Espérate que no he acabado entonces Con uno de los personajes ¿Será con Solid? Aquí, 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 aquí Vale, tiene que ser Correspondencia con esto, eh Un momento A ver Ahí, ahí, ahí ¿Qué es el 3 este? No, no entiendo Espera, son... Debe ser la contraseña que falta Porque fijaos que en mi personaje Falta todavía la contraseña esta Aquí en el mundo real Aquí Tenemos que buscar una contraseña Que debe ser la del último portal Pero Hay que buscar la correspondencia Con Eh... Esto 1, 2... Aquí hay 4 cosas Espérate Derecha, derecha, derecha Abajo ¿What the fuck es esto, colega? ¡Ojo! Ya sé, creo que ya sé lo que es Creo que ya sé lo que es Creo Que siempre empieza desde aquí ¿Vale? Y tenemos que hacer Para el primer número Derecha 3 veces y abajo 1 O sea 1, 2, 3 El de la esquina ¿Vale? Ese sería el primero Luego 1, 2 Abajo Y arriba Este sería el otro Vale, yo creo que sí Voy a ir apuntándolo Porque si no No me va a quedar claro El primero creo que es un 3 ¿Vale? Que sería el de abajo Luego Habíamos quedado que el otro era Era Espérate Era 1, 2, 3 Hacia acá ¿Vale? Este es la esquina Luego 1, 2 Abajo y arriba Que sería el segundo del medio Vamos a ver cuál es el segundo del medio ¡Ostras! ¡Qué complicado este, men! El segundo del medio es un 2 ¿Vale? Cerramos y volvemos a mirar los números Y ahora es Acá arriba Uno para acá Uno para abajo Y otro para atrás Es decir, el del centro justo Que el justo del centro sería El 3 ¿Vale? 3, 2, 3 Madre mía ¡Qué complicado! Espero que sea esto Que me lo estoy inventando Luego Abajo Derecha Derecha Izquierda Es decir, el de Abajo Uno a la derecha Vale Y el de abajo Uno a la derecha Es El 6 ¿Será este, men? 3, 2 3, 6 Vale, vámonos a otra vez El personaje 3, 2, 3, 6 Atención 3, 2, 3, 6 Por favor, Roby, suerte en comentarios Roby, suerte Si sí que te ha gustado fuerte el vídeo Como no sea esto ¡Me cago, tío! A ver 3, 2, 3, 6 ¿Eh? ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo logré! Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué es esto, tío? Finalizamos Y derrotamos a Pixau Hemos tocado el botón de YouTube Y hemos derrotado a Pixau ¡Toma ya, chaval! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Lo logré! Vaya tela, men ¡Qué difícil es ese último acertijo, colega! Feliz día, youtubers Lograron ganar mi juego Como soy un muñeco de palabras De dejar en libertad Para que puedan seguir Grabando sus vídeos Y entretener a suscriptores ¡Quedan libres, colega! ¡Me encanta, men! Juego más que saboteas Fan de Inca Games Porque veo Te has vuelto experto Haciéndome enojar Bueno, lo siento, señor Pixau Pero es lo que toca Vale ¿Qué? Dice Veo tu cara de intriga Supongo que te estarás preguntando ¿Quién será mi próxima víctima? Pues sí, me estoy preguntando Bueno, BTS iba a ser la próxima víctima, ¿no? BTS era la próxima víctima Porque, de hecho El trailer se retrasó O sea, el juego se retrasó Probablemente Lo que voy a decir a continuación Te dejará asombrado Vale Me dejará asombrado Pero era BTS, ¿no? Porque ya estaba el trailer hace tiempo La próxima víctima será Uno de los siete youtubers Que acaba de ganar este juego Oh, lol Uno de los siete youtubers Que acaba de ganar este juego O sea, ¿qué va a ser? Dice En tu cara veo más asombro De que esperaban ¿Quieres una pista? Bueno, aquí va Pista, 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 pista Bueno, o sea, una pista súper evidente, ¿no? Que nos dirá quién es Tiene el nombre de su canal Termina el número 23 Y se llama Sus fan de bichuelos El próximo juego Va a ser el mío No me lo creo A ganar o perder a tu elección El próximo Like a tope, chavales Si queréis que salga el juego Y la de Robby Por favor Like a tope No me lo creo, men Increíble Vale, me han dejado Hipeadísimo, chavales ¿Os ha dejado? ¿Tenéis ganas del juego ese? ¿Tenéis ganas del Robby 23 Saugame En comentarios, chicos Os voy a estar leyendo A ver si tenéis Mucho hipeadísimo Bueno, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que dejéis muchos me gustos ¿Vale? Para que cuanto antes Lleguéis el juego De Robby Saugame Que ya Madre mía Madre mía Madre mía Chicos Espero que os haya gustado Que os suscribáis O no para operar Ningún vídeo Más Estoy muy emocionado Y vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós Chau Chau